Un plan de salud y bienestar en Michoacán, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. El secretario de salud, Jorge Alcocer Varela. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. El director general del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferreira Aguilar. La directora general de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, doctora Gisela Lara Saldaña. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. La directora del Hospital IMSS-Bienestar, Eva Zámano, doctora Silvia Chávez Gallegos. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, todas y todos ustedes sean bienvenidos. Pueden ocupar su asiento, por favor. Procedemos con las palabras de bienvenida del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Saludo con agrado, con aprecio, con admiración y respeto al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido a Morelia, a Michoacán, señor presidente. Saludo también al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. Doctor, bienvenido al maestro Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. A el licenciado Juan Pablo de Botón Falcón, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A la doctora Gisera Lara Saldaña, doctora, directora general de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar. También al maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del Insabi. Y por supuesto que también, con mucho gusto, saludamos a la doctora Silvia Chávez, directora del Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar Infantil Morelia. Es decir, nuestro hospital, Eva Zámano. Gracias, doctora. Presidente Andrés Manuel López Obrador, sea usted bienvenido nuevamente a el estado de Michoacán de Ocampo. Tierra de mujeres y hombres libres que a lo largo de las generaciones han luchado por la patria, por la justicia, por la libertad y por la dignidad. Aquí en Michoacán, con el respaldo decidido, franco y abierto del gobierno que usted encabeza, estamos haciendo realidad el proyecto de la Cuarta Transformación y estamos recuperando Michoacán. Nos sentimos muy orgullosos de formar parte de este momento estelar en la historia mexicana. A nombre del pueblo de Michoacán, le expreso, presidente, nuestro reconocimiento por su compromiso para atender los problemas más urgentes y necesarios de la entidad. Con su apoyo, de verdad, que estamos recuperando Michoacán. En seguridad y en muchos temas, pero hay que decirlo, Michoacán venía de años difíciles, de años de corrupción, de años de abandono, de años terribles para el pueblo. En un año que estamos en el gobierno se nota la transformación, el cambio, poco a poco, con mucho esfuerzo, con honestidad, con transparencia, sin corrupción. Fíjense, quiero nada más señalar algunos datos y referirme que en materia, por ejemplo, de seguridad, hemos pasado de enero del 2022 a enero del 2023 una reducción de 32 por ciento en el tema de los homicidios. En el tema de bienestar, hay que decirlo, Michoacán es uno de los 14 estados que de manera decidida y a pesar de cómo encontramos las finanzas del Estado hace más de un año, siempre le dijimos que sí al presidente de la República para implementar en Michoacán el programa universal de pensión para personas con discapacidad. Personas de 30, 64 años que ya en Michoacán tienen pensión por ser personas con discapacidad. Ahí todas y todos hemos puesto de nuestra parte. Pero hay otros datos muy relevantes. La semana pasada estuve reunido con Zoe Robledo, director del IMSS, y quiero informarle, presidente, que estamos pagando la deuda que teníamos con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando llegué al gobierno, en octubre del 2021, le debía el gobierno de Michoacán al IMSS dos mil quinientos setenta millones de pesos. Esa era nuestra deuda con el IMSS. Comenzamos a pagar en 2021 de inmediato 198 millones de pesos, luego pagamos 984 millones y en enero de este año, este mes, el día 13 de enero, pagamos otros 865. Es decir, hemos pagado en un año dos mil cuarenta y siete millones de pesos al IMSS. Ya nos falta poco, como cuatrocientos millones, cuatrocientos veintisiete, pero ya hicimos un plan de pagos con Zoe, con su equipo, y este año terminamos de pagarle el cien por ciento a la deuda que teníamos con el IMSS. Esto en beneficio de algo que es fundamental, de los derechohabientes del IMSS, de todas las personas que son atendidas en el IMSS, de todos los derechos sociales y de la salud de las michoacanas y los michoacanos. Por eso estamos pagando, en primer lugar, este tipo de deudas, con el IMSS, con pensiones civiles del Estado, porque tenemos que pensar primero en las trabajadoras, trabajadores y en la salud de las michoacanas y los michoacanos. También me permito informar que en próximos días, seguramente en los próximos dos o tres meses, ya se están llevando a cabo las obras, pero ya este año, en el primer semestre, seguramente en marzo o abril, estaremos recibiendo las primeras oficinas nacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, con el traslado de 450 trabajadores administrativos de la Ciudad de México a Morelia, aquí en Tres Marías, en el edificio que se le fue donado por parte del Gobierno del Estado al Seguro Social. Muchas gracias, Zoe, a ti y a todo tu equipo por esta decisión. Ahí, sólo comentar, señor presidente, que el año pasado le pedimos al Congreso del Estado de Michoacán desincorporar un terreno, cuatro hectáreas, en la mejor ubicación de la ciudad, para que ahí se puedan construir las oficinas nacionales del Seguro Social. Es el mejor terreno del gobierno del Estado para una de las mejores instituciones de este país, el Instituto Mexicano del Seguro Social. En salud, también estamos garantizando los derechos de todas y de todos. Hay que señalarlo, cuando llegamos al gobierno la prioridad fue atender la salud de las niñas y los niños, de las mujeres. Y hoy estamos y tenemos en Michoacán un programa del bienestar muy sentido, muy especial. Las niñas, los niños con cáncer, con este padecimiento, y las mujeres con cáncer de mama y cervicuterino, reciben un apoyo mensual de cuatro mil pesos mensuales para atender su enfermedad y que no dejen de venir al hospital con los médicos, con las médicas para su atención. Y bueno, no quiero alargarme más, pero sí quiero agradecerle hoy al presidente de la República porque este año Michoacán ya ingresa al programa de fertilizantes gratuitos. Van a ser 40 mil toneladas, más de 70 mil productores, pequeños productores de maíz y de frijol que van a recibir su fertilizante gratuito con una inversión de más de 650 millones de pesos. Al igual que hace meses me invitó el señor presidente Lázaro Cárdenas a visitar la planta de Fertinal, donde se producen los fertilizantes en esta planta de la nación, una planta de Pemex. Ahí se producen los fertilizantes que ahora nos van a llegar a Michoacán y a todo el país. Ahí se estaba modernizando esa planta con 220 millones de dólares. Para que no nos falten fertilizantes para nuestros campesinos, para la producción de alimentos. Y bueno, hace meses el presidente me encargó algo y lo estamos haciendo. Y tiene que ver con el apoyo a los maestros y a las maestras de Michoacán. Cuando llegamos al gobierno, hay que recordarlo, a los maestros se les debían tres meses de salario, se les debían sus bonos, sus prestaciones. Hoy se les paga a tiempo y puntual, ya no se desvía el recurso a otras cosas. Se les paga a los maestros en tiempo y forma y los maestros y maestras de Michoacán están respondiendo. Están en el aula, están dando clases, pero más aún se acostumbraba pagar en efectivo, pagar en cheque. Y me dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, a ver Alfredo, hay que hacer eso sin corrupción. Y en eso estamos. Cuando llegamos al gobierno, el 60 por ciento de los maestros cobraba con tarjeta. Y hoy, un año después, estamos avanzando. Hoy están tarjetizados el 85 por ciento de los maestros y maestras de Michoacán. Es decir, más de 14 mil maestros en un año se han sumado a la tarjeta para pagarles ahí su salario y no haya moches, no haya desvío de recursos. El objetivo, presidente, es que el 100 por ciento de las maestras y maestros este año cobren por tarjeta. Cero corrupción en Michoacán. Amigas y amigos, concluyo con nuestro gran beneplácito, nuestra gran satisfacción de que el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, esta institución que es un ejemplo a nivel mundial, que es para todos nosotros. Yo nací en un hospital del Seguro Social aquí en Avenida Nocupétaro. Precisamente lo repusieron, es el nuevo porque lo tuvieron que tumbar, ya no existe. Pero ahí nací en 1976 en el IMSS, en Nocupétaro, en Morelia. Esta institución tan ejemplar, tan fuerte, que ha tenido con su error obledo un nuevo renacer, ahora se hará cargo, y eso es muy importante señalarlo, con todos sus equipos, sus métodos, la profesionalización, más enfermeras, más doctoras, más doctores, más especialistas. Ahora el IMSS-Bienestar, por eso estamos hoy aquí, con mucho gusto, el IMSS-Bienestar se hará cargo de los servicios de salud en Michoacán a la población en general. Esa es una muy, muy, pero muy buena noticia para todos los habitantes de Michoacán, para todo el pueblo michoacano, que vamos a estar en salud, en las mejores manos, en las manos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Procedemos con la proyección del video Avances del Programa IMSS-Bienestar en Michoacán. Hemos echado a andar el IMSS-Bienestar, el nuevo sistema de salud, de calidad, gratuito y universal. El 21 de julio de 2022, inició la transformación de los servicios estatales de salud en Michoacán con la firma del Acuerdo Marco para Implementar IMSS-Bienestar. En colaboración con la Secretaría de Salud de Michoacán, 390 unidades de salud serán transferidas al órgano público descentralizado IMSS-Bienestar, con un propósito, brindar atención médica y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social. 105 personas participaron en el levantamiento diagnóstico de campo. El personal con contratación definitiva en los servicios de salud del Estado conservará sus derechos y condiciones laborales. No serán afectados sus sueldos ni prestaciones. No serán liquidados ni removidos. En Michoacán se han destinado 127.95 millones de pesos para acciones de conservación, limpieza, pintado, señalética, reparaciones, además de mantenimiento de equipo médico y electromecánico. En equipamiento médico se ha realizado una inversión de 465.85 millones de pesos y durante todo el proceso se planea invertir un total de 1.014 millones de pesos en equipamiento. Junto con el Gobierno del Estado hemos trabajado arduamente para informar a los cuerpos de gobierno el nuevo modelo de atención médica. Mejorar la conservación e infraestructura en cada hospital, en farmacia, almacén, consultorios, quirófanos y salas de urgencias. La transformación es posible porque la hacemos juntos, como un solo sistema de salud, como un solo pueblo de México. Con el IMSS-Bienestar, la salud es un derecho. 80 años IMSS A continuación, hace uso de la palabra la directora del Hospital IMSS-Bienestar, Eva Sámano, la doctora Silvia Chávez Gallegos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Es un honor tenerlo en casa, siendo la primera vez en la historia de este hospital en recibir a un presidente de la República Honorable Presidium Invitados distinguidos que nos acompañan Compañeras y compañeros de este hospital Les doy la más cordial y cálida bienvenida a esta hermosa ciudad de Morelia Ciudad de la Cantera Rosa Y al nuevo hospital infantil IMSS-Bienestar de Morelia, Eva Sámano Soy la doctora Silvia Chávez Gallegos Michoacana y orgullosamente zacapense Gracias a mis padres Tuve el privilegio y la oportunidad de estudiar la carrera de medicina Después hacer la especialidad de pediatría en este hermoso estado Y la subespecialidad de oncología pediátrica en el Hospital Infantil de México Regresando a mi tierra como oncóloga pediatra La primera mujer oncóloga pediatra y la segunda oncóloga en el estado Desde hace 20 años he sido testiga de todos los cambios que ha tenido el Hospital Infantil El cual inició con una plantilla de 38 personas Actualmente somos 1.035 trabajadores 25 subespecialidades 45 servicios gratuitos Entre los que destacan Ortodoncia, maxilofacial, oncología Y una sala de hemodiálisis exclusiva para los niños Además, señor presidente Es sede formadora de nuevas generaciones De especialistas como pediatras Neonatólogos Cirujanos, cirujanos pediatras Oncólogos E intensivistas pediatras para Michoacán Este hospital a lo largo de la historia Ha tenido 19 directores Con orgullo puedo decir que soy la tercera mujer directora del hospital Agradezco el apoyo al señor gobernador Maestro Alfredo Ramírez Bedoya Al secretario de salud Al doctor Elías Ibarra Torres A la señora Gris que también nos acompaña el día de hoy Y ahora a INSS Bienestar Por confiarme la salud de la población infantil de Michoacán Con gusto y orgullo Le comento, señor presidente Que de la mano de un gran equipo Íntegro, comprometido, sensible y entusiasta Hemos podido en muchas ocasiones Transformar las lágrimas de las madres en esperanza El dolor de los niños por sonrisas Y eso constituye la mejor recompensa a nuestra labor En este 2023 El hospital infantil INSS Bienestar de Morelia Eva Zámano Cumple 59 años de vida Y hace dos años Estrenamos estas nuevas instalaciones Que han permitido La dignificación de la atención de los niños en Michoacán Señor presidente Hoy es un día histórico Para todos los trabajadores de la salud en Michoacán Porque de su mano Emprenderemos un cambio transformador En la atención de la salud Ya que sumamos el esfuerzo que venimos haciendo Con Secretaría de Salud A la experiencia y las fortalezas Del modelo de atención De la salud de INSS Bienestar Que conjunta la atención médica Y la acción comunitaria Todo esto Para la prevención Y el diagnóstico oportuno Es una de las enfermedades de los niños de Michoacán Además Vamos a mejorar El abasto Por ejemplo Uno de los medicamentos Indispensables Para los niños Con problemas de coagulación Que nos llegaba De forma irregular Ahora Lo tenemos incluido Permanentemente Asimismo Contaremos Con mayor equipamiento Instalaciones dignas Fortalecimiento Fortalecimiento De la plantilla laboral Y todo esto Hace realidad Tener medicina De primer mundo Es una bendición Vivir y realizar Lo que me gusta Rodeada de gente Extraordinaria A la que tengo El orgullo De conducir De mi esposo Y mis hijas Que me apoyan Y toleran Mis ausencias A través de amor Y confianza Muchas gracias Agradezco a mis padres Profesores de primaria Por inculcarme La honestidad Y el trabajo Características De este gobierno Llevándolo en mi mente Y corazón Señor presidente Tenga la seguridad Que su trabajo Por tener un México Diferente Y en progresión Se cumple En el Michoacán Es un orgullo Dirigirme a usted En esta ocasión Algún día pensé Me gustaría conocer Al presidente De México Verlo directo A la cara Y a los ojos Porque es ahí Donde se ven Las buenas intenciones De los seres humanos Y hoy Y hoy lo puedo hacer Y me siento Muy afortunada Vamos por el nuevo modelo De atención Ins Bienestar En beneficio De los niños De Michoacán Muchas gracias Aplausos Procedemos con la intervención Del director general Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Maestro Zoe Robledo Muchas gracias Y muy buenos días Tengan todas Y todos Con su permiso Señor presidente Gobernador Ramírez Bedoya Secretario Alcocer Doctora Gisela Doctora Silvia Muchas felicidades Por sus emotivas palabras Maestro Ferrer Juan Pablo A todas Y a todos Que hoy Nos hemos reunido En esta ocasión Tan especial Para presentar El plan De salud Del IMSS Bienestar Y para hacerlo Y hacerlo Muy breve Creo que vale la pena Hacernos tres preguntas Fundamentales De dónde veníamos A dónde vamos Y cómo vamos De dónde venía El sistema de salud De nuestro país En todo este Periodo Neoliberal Con un sistema Que tenía cuatro Características Eran sus cuatro Jinetes En los que estaban montados Y con lo que prometían Mejorar la salud De los mexicanos Un sistema Primero fragmentado Por completo ¿Qué significaba Fragmentado? Que el Seguro Popular No era una institución De atención médica Era una institución Que financiaba A treinta y dos Sistemas estatales En treinta y dos Estados del país Con diferentes Criterios Era un modelo Tendiente a la privatización Y ese era el segundo Elemento De ese modelo Neoliberal La privatización De los servicios De salud Cada vez más Los apoyos Que da La iniciativa privada Los hospitales Privados Iban ganando espacio Para hasta El final Convertir realmente La atención médica En un negocio De empresas privadas Y no La responsabilidad Del Estado mexicano En la atención médica De la población Que no tiene Seguridad social En cuarto En tercer lugar Un modelo Con una cobertura Limitada El Seguro Popular Tenía un catálogo De enfermedades Y servicios Y si alguien Se salía De ese catálogo Si tenía un padecimiento Que no estaba Incluido O había un servicio Que no se le otorgaba Tenía que pagar No se le rechazaba Tenía que pagar Tenía que pagar La gente Que no tiene Para pagar Entonces Ese modelo Tenía un cuarto Elemento Terrible La poca Prevención En la salud Un modelo 100% curativo Un modelo De espera De la enfermedad Y no De atención A la salud A la promoción De la salud A la procuración Del paciente Del paciente sano Y esto Que nos heredó Que en ese periodo Es en el momento En cuando empiezan A subir en nuestro país Las enfermedades Crónico-degenerativas Como nunca En la historia De México Obesidad Dislipidemia Diabetes Infermedad renal Insuficiencia renal Eso es la herencia Del modelo neoliberal De salud Ahí es que Entra el presidente Andrés Manuel López Obrador Y nos dimos a la tarea Lo acompañamos En un recorrido Por todo el país Para visitar Las unidades Del programa IMSS Bienestar Este programa Que nació como Coplamar Y que existía Desde hacía Más de 40 años Y estuvimos aquí En Michoacán En siete hospitales En Cualcomán En Buenavista En Villamar En Paracho En Ario de Rosales En Tuxpan En Huetamo La tierra por cierto Del doctor Elías El secretario de Salud Que es de mero Allá de Huetamo Y qué es lo que se planteó Ahí Felicidades doctor Además extraordinario Pediatra Desde entonces El encargo del presidente Era muy claro Detener ese modelo neoliberal Y plantear Un nuevo modelo De atención Uno como el que hoy Venimos a presentar Sin duda La pandemia Nos obligó a todos A dedicarnos A la atención De esa enfermedad Había que salvar vidas Había que reconvertir hospitales Este mismo hospital Tuvo áreas de atención Para niños Por COVID-19 Sólo para darles una idea De lo que significó La atención De la pandemia En Michoacán El seguro social El régimen ordinario Del seguro social Tiene 956 camas Reconvertimos 531 Para la atención De COVID-19 Es decir Más de la mitad De la capacidad Se puso a disposición De una sola enfermedad ¿Por qué? Porque atendíamos Lo mismo derechohabientes Que no derechohabientes También Más de mil hospitalizados Sin seguridad social Que por instrucciones Del presidente López Obrador El seguro Les abrió las puertas Pero esa elección De la pandemia Haber enfrentado Una pandemia Con un sistema fragmentado Tuvo algo positivo Nos unió Nos obligó A identificarnos Entre todas las instituciones El Issste El IMSS Los servicios estatales De salud Como un solo sistema De salud Comandado por el doctor Jorge Jorge Alcocer Y de ahí Es que ha surgido Este nuevo modelo Con cuatro características También Primero Unificado Con planeación central Y una operación Desde el gobierno federal Es decir Desde el gobierno De la república Segundo Público De tener esa idea De empezar Cada vez A otorgar más A los privados Y empezar a hacer Todo Desde lo público Y en tercer lugar Y en tercer lugar Universal Y 100% Gratuito Se atiende a todos Y se atiende todo No más cajas De cobro Para Del seguro popular No más servicios Que se tienen que mandar A otros lugares Con cobro A las personas Y en este hospital Ya empieza a ocurrir La endoscopía Me decía la doctora Antes le costaba Seis mil pesos A un paciente Que tenía que irse a hacer Ya la hacen aquí Y la hacen De manera Gratuita Y lo más importante Un modelo preventivo Realmente preventivo Que se enfoque En el cuidado De la salud De las personas Y evitemos Las enfermedades Que se pueden evitar Como con un involucramiento Mayor por parte De la población Y como se ha dicho aquí Se vio en el video Ya empezamos en Michoacán Hicimos el levantamiento Diagnóstico En 22 hospitales En 368 unidades De primer nivel Para tener un plan de acción Con el que iniciamos El año pasado Con la firma Con el gobernador De los primeros convenios Atendimos los temas De infraestructura Sobre todo En los 22 hospitales Generales Y los básicos comunitarios Temas de impermeabilización Cambiar baños Cambiar pisos Plafones Puertas Rehabilitación De instalaciones eléctricas Hidráulicas Sanitarias Cosas muy elementales Pero fundamentales Para la operación Plena de un hospital O de una unidad De primer nivel También Con la rehabilitación Y la sustitución De equipamiento Fueron sólo en 2022 En el último semestre 465 millones de pesos Con compras Tanto del Insabi Como del IMSS Bienestar Para camillas Carros rojos Mesas quirúrgicas Monitores Ventiladores Reanimadores Pediátricos En fin 3 mil 383 bienes diferentes Para la atención Y el tema del personal Que eso es clave Identificamos brechas Y como se ha dicho Y nos interesa mucho Manifestar Es un proceso En el que se respeta A todos los trabajadores En sus prestaciones En sus salarios Y empezaremos Pronto ya A la basificación De aquellos Que han tenido Durante muchos años Contratos eventuales Estos contratos Que deberían de ser Como su nombre lo dice Por un tiempo Hasta que se logra La basificación Pero que de repente Pueden tener Años y años Y esa basificación La empezaremos De manera ordenada Empezando por el personal Sanitario Médicos Médicas Enfermeras Enfermeros Para pasar a paramédicos Respetando siempre La antigüedad Desde luego Para cubrir eso También hemos echado Mano de otras estrategias Como los médicos cubanos Que están ya En diferentes lugares De Michoacán 14 más 15 Que llegarán La próxima semana Que están en Zitácuaro En Zamora En Uruapan En Hidalgo Y también en La Piedad Y el abasto Abastos emergentes Que sobre todo En los hospitales De segundo nivel Hemos logrado Llevarlo Del 80 por ciento Al 97 por ciento De recetas Surtidas Por eso es que Hoy podemos estar Con mucho gusto Planteando ya avances Y sobre lo que viene El presidente Ha dispuesto Mil 568 millones De pesos Para continuar Esas obras De rehabilitación Y de equipamiento Y desde luego Para crecer Las plantillas De personal Finalmente Señor presidente Quisiera que me dé Autorización Para hacerle un reconocimiento De verdad Al gobernador Por tres elementos Fundamentales Que han sido Verdaderamente Excepcionales Primero Porque este hospital Eva Zámano Que como todos Seguramente recuerdan Su construcción Empezó en 2013 Cuando llegó La cuarta transformación En 2018 El hospital Tenía un 35 por ciento De avance De la obra Ahí es En donde entró El gobierno federal La Secretaría de Salud Y el Insabi En particular Invirtió Mil 62 millones De pesos De dinero Del gobierno federal Para concluirlo Por eso fue Que se pudo inaugurar A finales del 2020 En octubre En octubre del 2020 Que se hizo La migración ya Plena Del hospital Que está allá En el bosque Cuauhtémoc Y la verdad Que es un hospital Con muy buenos equipos Con muy buen personal Con especialistas Comprometidos Hospital formador De médicos Especialistas Trabajadores De primera Y en muchos casos Se piensa Que el bienestar Se limita Solamente Hasta el segundo Nivel de atención Hospitales generales Rurales integrales Pero por primera vez Vamos a demostrar Juntos Que también IMSS y en estar Es tercer nivel De atención En este hospital El civil Y el materno También Porque son los tres primeros Aquí en Michoacán Que además de los 22 Que ya hemos estado Trabajando Se incorporan Al programa También decir Que es una forma De integrar el sistema Toda esta región Donde está El hospital De especialidad Del Issste Donde está Nuestro hospital Del IMSS El de Charo Por cierto Señor presidente En Charo Ya está operando La sala de hemodinamia Que se ganó Con la rifa Del avión presidencial Ganamos uno De estos billetes Y los destinamos A la sala de hemodinamia Hoy Las michoacanas Michoacanos Derechoavientes Del IMSS Ya no tienen Que trasladarse A Jalisco Para una intervención De cateterismo El segundo tema Es esa integración Que vamos a lograr Con todo el sistema Solo poner un ejemplo El albergue Todos lo necesitamos Creemos que podemos Tener un planteamiento Integrado Para un albergue Como el que ya se tiene De todo el sistema Incluido el IMSS Y el Issste Y desde luego Los otros dos reconocimientos Son por este pago Tan importante Que ha hecho El Seguro Social El IMSS Atiende en algunos casos Históricamente A trabajadores Al servicio del Estado Ya sea gobiernos Municipios O universidades Y muchas veces Uno puede pensar Bueno Es una deuda Que no generó Esta administración Pero se hace cargo Porque las cuotas Que pusieron los trabajadores Existían Nos enteraron al IMSS Pero sí les descontaron A los trabajadores Esas cuotas Y el gobernador Ha hecho Un acto De enorme responsabilidad Con el convenio Que firmamos Y con los pagos Que ya nos ha hecho De verdad Que eso se reconoce Porque no es pensar En lo inmediato Es pensar en el futuro De la viabilidad De un gobierno estatal Y desde luego Por los trabajos Que hemos hecho Para la descentralización Una descentralización grande De más de 10 mil trabajadores Que tiene que ir En estas etapas Y en este lugar En Tres Marías En el edificio Que nos donó El gobierno del Estado En donde van a convivir Con áreas similares De otras grandes organizaciones Por eso Nos complace anunciar Que el primer grupo Empieza el 13 de febrero El grupo De la central de contacto Del seguro social La central de llamadas Con lo que atendemos Quejas Quejas Preguntas Dudas Procesos Van a estar Aquí en Michoacán Junto con personal Que se irá integrando De áreas De finanzas Y de desarrollo Tecnológico Entonces Pues mucho Tenemos que De verdad Celebrar En esta nueva etapa Con el Estado De Michoacán Porque estamos En esos 80 años En los 80 años En los que queremos Demostrar Que el Instituto Mexicano El Seguro Social Después de épocas De crisis económicas De intentos De privatización De pandemias Sigue de pie fuerte Para ahora atender A la población Que más lo necesita La población Sin seguridad social Y eso lo haremos En equipo Juntas y juntos Haciendo historia Muchas gracias Y muy buenas tardes A continuación Solicitamos la palabra Al Secretario de Salud Jorge Alcocer Varela Muy buenas tardes A todas Y todos ustedes Con su permiso Señor presidente Apreciado maestro Alfredo Ramírez Bedoya Gobernador constitucional Del Estado de Michoacán Compañeros del presidium Hoy les informo En forma muy concreta Que el sector salud Tiene un encargo Del señor presidente Que es el contar Con un sistema nacional De salud universal Gratuita Y completamente A disposición De toda la población Mexicana A través de la consolidación De la prevención La atención Y la rehabilitación De las enfermedades Además de la prestación De los servicios Basados En la atención Primaria De la salud Estas acciones Están en marcha Mediante el proceso De federalización Con la firma De convenios Con los servicios De salud Estatales Siempre voluntarios Para transferir Los servicios Otorgados En los centros De salud Y hospitales Al Bienestar Como haya sido Mencionado Esta estrategia Permítanme Señalarles Implementa Un modelo De atención Integral Lo estamos viendo Aquí Integral Muchas especialidades No necesidad De contar Con unas cuantas Basado En coordinar La atención Médica Esa necesidad De todos Para unos Y unos Para todos Y la participación De la acción Comunitaria Indispensable Para desde ahí Arrancar Esta transformación De los servicios Hacia el sistema INSS Bienestar Se baja Se basa en la mejora De infraestructura Como ya se ha visto Como en la modernización De las existentes La rehabilitación Muy importante El cuidado La prevención Del desgaste Así como La El equipamiento De unidades Y establecimientos Para la atención De la salud Aumentar El personal Humano Calificado Con contrataciones Y basificación Palabra que no se oía Desde hace mucho tiempo En la salud Para ampliar Y consolidar Una plantilla Laboral Con mejores Condiciones De trabajo Así como De asegurar El abasto De medicamentos Que también Tradicionalmente Siempre han sido Deficitarios Del material De curación Que es Igual de importante Entre otros Insumos Para la salud Y desde luego En un espacio Especial Muy importante También Contar con los Médicos Generales Con las Enfermeras Y los Especialistas Que se requieran Para la atención De los tres Turnos Y de todos Los días Del año Reitero Universal Y gratuito El INSS Bienestar Ha dejado De ser un Programa Como ya Señaló El maestro PSOE Y hoy Es un Órgano Público Descentralizado Que opera En 24 Estados Pasó De 80 A 331 Hospitales Y de 4 mil Unidades De primer Nivel A 7 mil 662 Hasta el Año Pasado Hoy Acompañamos Al señor Presidente De los Mexicanos A la capital Michoacán Bella E histórica Tierra Como siempre En seguimiento De su Incorporación A esta Importante Herramienta De la Transformación Del sistema De salud Así Para el Año Próximo El IMSS Será Eje Central De un Sistema Que garantice El acceso A los Servicios De salud A toda La población El programa IMSS Bienestar Tendrá Una participación Relevante Para que en Materia De protección A la salud Se logre Hacer Realidad El artículo Cuarto Constitucional Derecho Que no se Condicionará Por ningún Motivo Y el IMSS Vilará Por las Necesidades De los Grupos Históricamente Discriminados Hoy Estamos En la Capital Reitero De este Bello Estado De Michoacán Informando A cerca De 5 Millones De Habitantes Sobre Este Importante Programa Perdón Bienestar Ya no es Programa Actualmente En el Estado Solo Tres De cada Diez Habitantes Cuentan Con Seguridad Social En Salud Pero En el Futuro Inmediato Se estima Se podrán Incorporar 3 Millones 200 Mil Habitantes De Michoacán También Les informamos Que de acuerdo Al censo Realizado Podrán Ser Incorporadas 390 Unidades De Salud A lo Largo De Los 113 Municipios Que Conforman El Estado 368 De Primer Nivel Y 22 De Segundo Nivel Y Aquí Empiezan Algunas De Las Clasificaciones O De Nomenclatura Que Me Voy A Referir Al Final Uno De Estos Es El Hospital Infantil Que Hoy Visitamos Es Muy Singular Rompe Con Muchos Paradigmas Pues Cuenta Con 183 Camas De Esa Nomenclatura Mitad Ellas Llamadas Sensables Y Otra Mitad No Sensable Bueno Ni Yo Le Entiendo Esta Última De Corta ¿Saben Por Qué? Porque Esto No Sensable No Sensable Es Para Corta Estancia Sí Para Resolver Urgencias Que Más Importante En Una Salud Afectada Llegar A Diagnósticos Implementar Tratamientos Y Dirigir Lo Que Siga Eso Es Muy Importante Y No Está Sensable Bueno Tiene 37 Especialidades Nuevamente Los Números Que No Dicen Todo Pero En Este Caso Mucho Solo Le Faltan 90 Profesionistas O Los Especialistas No Son 88 Enfermeras Y Dos Paramédicos Todo Lo Demás Ya Está Cubierto Debido A La Existencia De 150 Especialistas Es Sede De Cursos De Posgrado En Cirugía Pediátrica Segundo Paradigma Que Se Rompe En Donde A Este Nivel O Como Le Llamemos Hay Y Cada Vez Debe Ser Y Va A Ser De Mejor Calidad Y Desde Luego De Mayor Responsabilidad No Ya La Doctora Ya Mencionó Hay Cirugía Pediátrica Ella Misma Encabeza Esta La Necesidad De Atender A Los Pacientes Con Neoplasias A Los Niños Pero Hay Más Medicina Crítica Neonatología La Cirugía Que Ya Menciono Que Se Dice Fácil Tener Estos Especialistas Créanmelo Es fácil Decirlo Pero Sepan Que Cuesta Mucho Trabajo Y Es Uno De Los Principales Problemas Que Todavía Tenemos Los Que Conducimos Este Cargo Tener Especialistas Hay Fallos Por Lo Tanto En La Nomenclatura ¿Cómo Llamaríamos A Este Hospital De Especialidades ¿Sí? De Tercero O De Cuarto Nivel Yo Pienso Que Mejor Hospital Fantástico Es muy Grafitificante El Recorrido Que Hoy Hemos Realizado En Este Hospital Tanto El Señor Gobernador Como Desde Luego Nuestro Señor Presidente Donde Donde Constatamos El Buen Camino De La Atención A La Salud En Michoacán Y El Fortalecimiento A Través De Los Programas Sociales Son Los Programas Sociales Impulsados Por El Gobierno De La Cuarta Transformación Muchas Gracias Y Enhorabuena Estimado Público Escuchemos El Mensaje Que Nos Dirige El Presidente Constitucional De Los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas Amigos De Morelia Y De Michoacán Me da mucho gusto Estar Con Ustedes Acabamos De Tener Una Reunión Con Promotores Con Servidores Públicos De Todas Las Dependencias Federales Que Atienden Los Programas De Bienestar Y Quedamos Satisfechos Porque De El Millón Doscientas Mil Familias Que Tienen Michoacán Un Millón Doscientas Mil Ya En Un Millón Se Se Están Están Recibiendo Apoyos Es decir Ya El 85% De Los Hogares De Michoacán Recibe Cuando Menos Un Apoyo De El Presupuesto Público Que es Dinero De Todo El Pueblo Son Los Programas De Bienestar Lo Que Ustedes Ya Saben Es La Pensión A Los Adultos Mayores A Todos Los Adultos Mayores De Michoacán De 65 Años Que Reciben Este Apoyo Se Acaba De Aumentar 25% La Pensión Y En Enero Del Año Próximo Antes De Que Yo Concluya Vamos A Aumentar 25% Más La Pensión A Los Adultos Mayores Esto Va A Significar Que Ya Una Pareja De Adultos Mayores De Ancianos Respetables Van Tener Ingresos Para Lo Básico Para Su Alimentación Y Vamos A Estar Apoyando A 12 Millones De Adultos Mayores Del País Lo Mismo Con El Programa De La Pensión Para Discapacitados Empezamos Con Niñas Niños Y Ahora Se hizo Un Acuerdo Con Alfredo Porque Se Apoyaba Hasta Los 29 Años Y Ahora El Gobierno Del Estado Va A 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 Siento Y Y Ya Se Hace Universal Porque También Se Le Va A Entregar La Pensión De 30 A 64 A A A Personas Con Discapacidad Y De Estudiar O No Tienen Trabajo Se Les Contratan Como Aprendices Están Formándose Capacitándose En Pequeñas Empresas En Talleres En El Comercio El Propósito Es Que No Sean Enganchados Por La Delincuencia Estamos Enfrentándonos Así Con La Delincuencia Que No Tengan Semilleros Los Que Se Dedican A El Crimen Organizado Que No Se Lleven A Los Jóvenes Entonces Este Programa Es Muy Bueno Cada Vez Más Jóvenes Están Trabajando Reciben Salario Mínimo Y Pues Ya Son 176 Pesos Diarios Cuando Llegamos Al Gobierno Eran 85 Pesos Diarios Ha Aumentado El Salario Mínimo En El Tiempo Que Llevamos 90% En Términos Reales 90% Esto No Sucedía Desde Hacía Tres Cuatro Décadas Y Ya La Frontera También Decirles Es El Doble El Salario Mínimo Entonces Ya Pues Es Un Ingreso Para Que El Joven Tenga Esa Opción Y No Se Vea Obligado A Tomar El Camino De Las Conductas Antisociales Ustedes Saben Que No Somos Los Seres Humanos Malos Por Naturaleza No Nacimos Malos Son Las Circunstancias Las Que Llevan Algunos A Tomar El Camino De La Delincuencia Por Eso Nosotros Sostenemos Que La Paz Y La Tranquilidad Son Frutos De La Justicia Si Se Atiende A Los Jóvenes Si Se Garantiza Que Haya Empleos Que Sean Buenos Los Salarios Pues Así Vamos A Ir Serenando A Nuestro País Esa Es Nuestra Filosofía Esa Es Nuestra Concepción Principal Antes No Se Atendía A Los Jóvenes Se Les Llamaba Ninis Se Les Llamaba De Manera Despectiva Ninis Que Ni Estudian Ni Trabaja Ahora No Ahora Hay Dos Millones Cuatrocientos Mil Jóvenes En Este Programa De Jóvenes Construyendo El Futuro Y También Aquí En Michoacán Hay Trece Mil Ochocientos Cuarenta Y seis Jóvenes Que Estudian En El Nivel Universitario Que Reciben Una Beca Bimestral De Cinco Mil Ciento Cincuenta Pesos Trece Mil Ochocientos Cuarenta Y seis Estudiantes De Nivel Superior Y Ciento Veintiocho Mil Quinientos Treinta Y cuatro Estudiantes De Nivel Medio Superior Lo que es La Preparatoria El Bachillerato También Todos Los que Estudian En Escuelas Públicas De Nivel Medio Superior Tienen Becas Y Los que Están Estudiando El Nivel Básico Preescolar Primaria Secundaria Son Ciento Treinta Y nueve Mil Con Becas Para que Tengan Una Idea En Todo El País Así Como Hay Doce Millones De Adultos Mayores Que De Familias Pobras Esto Es Muy Importante Muchos De Los que Están Aquí Pudieron Estudiar Por Una Beca O Porque Recibieron Un Apoyo Entonces Es Fundamental El Seguir Apoyando La Educación Pública También Estamos Aquí En Michoacán Ya Con Seis Nuevas Universidades Públicas Regionales Desde Luego Universidades Públicas Del Sistema Benito Juárez Que Son Gratuitas Michoacán Tiene Nueve Mil Cuatrocientas Veintiocho Escuelas De Nivel Básico Nueve Mil Cuatrocientas Veintiocho Y Ya Casi En Cinco Mil Cuatro Mil Novecientas Ochenta Y Un Que Es El 53 Por Ciento Ya Han Recibido De Manera Directa Su Presupuesto Para El Mantenimiento De Sus Planteles Escolares Y Este Año Vamos A Llegar A Todas Las Escuelas Se Se Entrega A Las Sociedades De Madres De Padres De Familia Una Cantidad Para Que Ellos Administren Los Recursos Y Le Den Mantenimiento A Las Escuelas Y Así Estamos Apoyando En Michoacán Con Muchos Programas De Bienestar Hoy Se dio a Conocer Que Vamos A Entregar De Manera Gratuita A Los Productores El Fertilizante Como En el Estado De Guerrero Todos Los Pequeños Productores Van A Tener De Manera Gratuita Fertilizante Para Sembrar Y Obtener Sus Alimentos Que Coman Los Que Nos Dan De Comer Y Quiero Antes De Entrar A La Materia De Salud Pues Quiero También Hacer Aquí El Compromiso Con Alfredo De Que Vamos A Seguir Ayudando Es El Único Estado Donde La Federación Además Del Presupuesto Que Les Corresponde Le Destina Tres Mil Millones De Pesos Para Que Los Maestros Puedan Cobrar A Tiempo Se Está Federalizando Todo El Sistema Educativo Porque Antes Se Enviaba El Recurso Pero Pero Se Usaba En Otras Cosas Ahora Este El Propósito Es Que Con Estas Tarjetas Todos Los Maestros Reciban Lo Que Por Derecho Les Corresponde Y Que No Haya Demora En El Pago De Sus Salarios Y De Sus Prestaciones Y También Me Ha Hecho La Petición Alfredo Y Voy A Contestarlo Aquí Voy A Contestarle Aquí Públicamente De Que Se De La Autorización De Hacienda Aquí Está El Subsecretario Para Que Se Amplíe La Carretera Que Va A Lázaro Cárdenas Desde Uruapa Ese es El Compromiso A Cuatro Carriles De Uruapan A Lázaro Cárdenas Que Se Vea Con El Concesionario Y A Ver Si La Podemos Terminar Antes De Septiembre Del Año Próximo Que Ya Termina Mi Mandato Entonces Toma Nota Y Los Compromisos Se Cumplen Bueno Ya Entrando En Materia Decirles Que Nos Da Mucho Gusto Que Se Está Fortaleciendo El Sistema De Salud Son Cuatro Aspectos Fundamentales Primero Pues La Infraestructura Básica Que Estén Bien Los Centros De Salud Las Unidades Médicas Los Hospitales Que Este bien La Construcción De Hospitales Encontramos Muchos Hospitales En Proceso Inconclusos Y los Estamos Terminando Hemos 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 avanzado Hemos avanzado Bastante Y se Están Equipando Los Hospitales Y también Los Centros De Salud Eso Es Lo Primero Lo Segundo Es que No No Falten Los Médicos Las Enfermeras Eso No Es un Asunto Sencillo Ya Lo Sabemos La Política Neoliberal Nos Llevó A que Tengamos Un Déficit De Médicos En Nuestro País Es decir No Tenemos Los Médicos Y Menos Los Especialistas Que Requerimos Porque En el Afán De Privatizar La Educación Los Que Querían Estudiar Medicina O Cualquier Otra Carrera Se Les Rechazaba Con La Mentira Con El Pretexto De Que No Pasaban El Examen De Admisión Cuando Eso No Es Cierto Se Incribían Diez Mil Para Ingresar A La UNAM Y Se Aceptaban Mil Cuando Yo Ingresé A La UNAM Era Al Revés Si Presentábamos Examen De Admisión Diez Rechazaban A Uno En Los Últimos Tiempos De Cada Diez Rechazaban Nueve Es Es decir Ingresaba Uno Y no es Que no Pasaran El Examen Es Que Si Aplicaban 125 Preguntas En El Examen Se Decía Bueno Nada Más Tenemos Mil Espacios De Modo Que Nueve Mil Tienen Que Dar Afuera ¿Cómo Los Eliminamos? Pues Vamos Vamos Aceptar Al Que Conteste Bien 123 Preguntas De Las 125 Que Falle Dos Ya No Ya Reprobó Entonces Ese era El método Y Se Dejaba Afuera A Quienes Querían Ingresar A Social Licenciatura En Medicina O En Cualquier Otra Carrera Y Lo Mismo En Las Especialidades ¿A Qué Nos Llevó Esto? Pues A que Nos Faltan Los Médicos Nos Faltan Especialistas Porque Se Pensaba De Que Si Se Privatizaba La Educación Iba A Crecer La Matrícula De Universidades Privadas Pues Sí Creció Unos Años Pero Luego Ya No Siguió Creciendo La Escuela Privada Porque ¿Con qué Pagan La mayoría De los Mexicanos Colegiaturas? Aunque Sean Cantidades Menores Los hijos De campesinos Los hijos De obreros ¿Cómo Van a pagar Colegiaturas? Pues Solo Esta Realidad Hizo Que ya No Siguieran Creciendo Las Matrículas De Escuelas Privadas Y Se Cerró Por Completo La Posibilidad De Estudiar En Escuelas Públicas Y Por eso Pues No Tenemos Los Médicos Generales No Tenemos Especialistas Como Aquí Lo Mencionó Soe Yo Traía La Preocupación Desde El Principio Bueno De Que Mejoráramos El Sistema De Salud A A Mí Me Tocó Iniciar El Programa IMSS Coplamar Cuando Fui Director Del Instituto Nacional Indigenista En Tabasco Hace Más De 40 Años Empezó Ese Sistema Desde Los Años 80 Del Siglo Pasado Y Me Consta De Que Funcionaba Bien Y Fue Lo Único Que No Se Descentralizó En Todo El Periodo Neoliberal Quedaron Los Hospitales Que Primero Eran IMSS Coplamar Luego IMSS Solidaridad IMSS Oportunidades IMSS Progresa Y Ahora IMSS Bien Estar Pero Ese Modelo Queríamos Replicarlo Para Atender A La Población Que No Tiene Seguridad Social Es 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 Los Que No Tienen Seguro No Tienen Issste La Población Abierta Y Empezamos Hacer Un Recorrido Por Los 80 Hospitales Que Habían Del IMSS Bienestar Los Visitamos Todos En El 2019 2019 Se nos Viene La Pandemia Paramos Paramos Todo Porque Teníamos Que Salvar Vidas Conseguir Las Vacunas Lo Que Ustedes Saben Que Se Tuvo Que Hacer En Esta Emergencia Que Nos Tocó Enfrentar Pero Ya Pasando Los Efectos Más Nocivos Dañinos De La Pandemia Ya Hemos Retomado De Nuevo El Echar Andar El Poner De Pie El Mejorar El Sistema De Salud Pública Para Garantizar Lo Que Establece El Artículo Cuarto De La Constitución El Derecho Del Pueblo A La Salud La Salud No Es Un Privilegio Es Un Derecho De Todos Los Mexicanos Que Estamos Obligados Nosotros A Cumplir Entonces Por Eso Hemos Iniciado Ya Con El Fortalecimiento Del Sistema De Salud Pública Universal Y Gratuita Ya Comenzamos El Primer Estado Fue Nayarit Llevamos Nueve Estados Y Hoy Dejamos Ya Abierto El Proceso De Mejoramiento Del Sistema In Bienestar En Michoacán Es El Décimo Estado Estamos Consiguiendo Los Médicos Estamos Consiguiendo Los Médicos Generales Las Enfermeras Son Importantísimas Básicas Todo el Personal De Salud Y Los Especialistas Aquí Nos faltan En Michoacán Cuatrocientos Especialistas En El Estado Se Han Hecho Convocatorias Tenemos Las Plazas Pero No Tenemos Todavía Todos Los Especialistas Cuando Inicié El Recorrido Les Comentaba Por Los Ochenta Hospitales Me Acuerdo De Que Fuimos A Yucatán Hay Tres Hospitales En Bienestar Y En Ninguno De Los Tres Había Pediatras Pero También Me Tocó Estar Aquí Visitando Los Siete Hospitales De Michoacán Y Me Tocó Ir A Buena Vista Y Ahí El Problema Pues Estaba Todavía Más Complicado Creo Que Sigue Estando Más Complicado Porque Para Que Vaya A Trabajar Un Especialista A Buena Vista Hay Que Convencerlo Bien Y Tratarlo Pero Mucho Mucho Muy Bien Requete Bien Entonces En eso Estamos En eso Estamos Que Tengamos Buenos Hospitales Con El Equipamiento Necesario Las Enfermeras Los Médicos Generales Los Especialistas Ya Ya se Están Formando Se Están Incrementando El Número De Becas Para Especialistas Ya Tenemos El Doble De Especialistas Estudiando Como Veinte mil Sí Y Y ya Van A Salir Una Generación De modo Que Ahí Vamos A Tener Posibilidad De Resolver Lo Del Déficit Ojalá Y todos Los Especialistas Sean Como Esta Especialista De Por Si Su Especialidad Es Pues En donde Hay menos Este Médicos Médicas Deben De haber Como Veinticinco Treinta En todo El País Un Poco Más Sí 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 Como Doscientos En todo El País Entonces Sí Este Necesitamos Especialistas Lo Tercero Son Los Medicamentos El Abasto De Medicamentos Aquí Me dio Augusto Que Ya Nos Informaron Que Tienen El 97 Por Ciento De Medicamentos Ya El Abasto Porque Necesitamos Resolver Nos Costó Muchísimo Porque Era un Negocio Muy Jugoso Muy Lucrativo El Gobierno Compraba Como Cien mil Millones De Pesos En Medicinas A Diez Distribuidoras Cien mil Millones De Pesos A Diez Distribuidoras Que Ni siquiera Tenían Laboratorios Nada Y de Esas Diez Distribuidoras Tres Se Llevaban 60 mil Millones De Pesos Vinculados A políticos Corruptos A medios De Comunicación Y Este Con Buenas Agarraderas Porque No Podíamos Comprar Medicamentos En el Extranjero Las Leyes No nos Los Permitían Nos Costó Cambiar Las Leyes Para Poder Comprar Medicamentos En La India En Francia En Estados Unidos En Corea En Otras Partes Que Les puedo Decir Recibimos Y Resistimos Campañas De Estos Grupos De Intereses Creados Resistimos Y Ya Se Resolvió Nos Pusimos De Acuerdo Con La ONU Para Hacer Compras Consolidadas De Medicamentos En Todo El Mundo Y Ya Tenemos Comprados Los Medicamentos De Este Año Y Del 2024 Ya No Nos Van A Faltar Los Medicamentos Y Desde Luego Con Ahorros Considerables Ya Les puedo Decir Que Con Un Poco Más Del Presupuesto Que Antes Ejercía Vamos A Tener Todos Los Medicamentos Para Entregarlos De Manera Gratuita Ya Estamos Quitando Las Cajas Registradoras En Los Hospitales Ya No Hay Caja Ya No Se Cobra Por La Atención Médica Ni Por Los Medicamentos Esto Es Muy Importante Hemos Avanzado Y Vamos A Seguir Avanzando Y Luego Lo Fundamental Lo Que es El Alma De Un Hospital Su Personal Es decir Los Trabajadores De La Salud Enfermeros Enfermeros Camillistas Camilleros Todos Los Que Trabajan Médicos Especialistas Eso Es Fundamental Había El Temor De Que Con Este Cambio Porque Se Va A Federalizar La Salud Vamos A Hacernos Cargo No Va Haber Límite De Presupuesto Es Lo Que Se Necesite Para Tener Un Sistema De Salud De Primera Nuestros Adversarios Dicen Que No Va A Ser Como Yo Planteo Se Burlan Dicen Que Va A Ser Un Sistema De Salud Como El De Dinamarca No Ya Ahora Lo De Dinamarca Va A Ser Mejor Que El De Dinamarca Dinamarca Porque Ya Hicimos Ese Compromiso Y Vamos A Tener Repito Todos Los Medicamentos Los Médicos Las Instalaciones Y Vamos A Basificar A Todos Los Trabajadores Que Trabajan Por Contrato Y Aquí Quiero Agradecer A Los Dirigentes Sindicales Porque Nos Han Ayudado Al Principio Había Temor Había Desinformación De Que Como Vas A Pasar Del Sistema De Salud Al IMSS Bienestar Y Este Tu Tiempo Trabajado Tu Antigüedad Vas A Perder Todo Te Van A Quitar Hasta El Salario No Van A Mejor Todos Los Trabajadores Y Y Muchas Gracias Por La Confianza Y Nosotros Vamos A Estar A La Altura De Este Compromiso De Estas Circunstancias Muchísimas Gracias Yo voy A Seguir Visitando Michoacán Como Creen que No voy A venir A Michoacán Si Aquí está El ejemplo De Lo que Tenemos Que Llevar A la Práctica Que yo Llamo Humanismo Mexicano Aquí Nos dejó El ejemplo Morelos Que decía Que había Que Luchar Por la Igualdad Que se Moderara La Indigencia Y La Opulencia Decía Morelos Decía Morelos Que se Eleve El Salario Del Peón Decía Morelos Que Se Eduque Al Hijo Del Campesino Y Al Hijo Del Barretero Igual Calijo Del Más Rico Hacendado Decía Morelos Que haya Tribunales Que Protejan Al Débil De Los Abusos Que Comete El Fuerte De Aquí Era Morelos De Michoacán Un Estadista De Aquí Era Melchor Ocampo El Principal Asesor Del Mejor Presidente Que Ha Habido En La Historia De Nuestro País Benito Juárez García Melchor Ocampo Era Su Asesor ¿Saben qué decía Melchor Ocampo? Era un hombre De principios Decía Me quiebro Pero no me doblo De aquí De Michoacán El Mejor Presidente Del siglo XX Presidente Popular Patriota El General Lázaro Cárdenas Del Río Y Un Michoacano Que yo Respeto Mucho Admiro Y se Conoce Poco Sobre su Vida Pública El general Francisco J. Mújica También Michoacano No se podría Escribir La historia De México Sin El pueblo Y los dirigentes De este gran Estado De Michoacán Que viva Michoacán Que viva México Viva México Viva México Solicitamos Guardar El debido Respeto Para entonar Nuestro Hipno Nacional Mexicano Mújica Número Lázaro La cruciera es la oliva, de la paz en la calle perdido, en el cielo 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 perdido, De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia.